Estamos en nuestra ropa profesional porque vamos a hablar de cómo empezamos nuestra empresa, Mate Society. Ok, vamos al principio. Es 2020. Hernán y yo conocimos en Indonesia y yo necesito volver a Estados Unidos y COVID empezó. Tenemos toda esta información en octubre. Pero Hernán, el trabajo de Hernán, Hernán no tiene más trabajo en Indonesia. COVID, no había. Entonces, tenía la decisión para ir a Estados Unidos o ir o volver a Argentina para trabajar. Es que estábamos hablando todos los días por tres meses y si yo iba a Argentina en ese momento en medio del COVID, no le iba a ver más allá porque yo sabía que Argentina no iba a abrir las puertas del país por un año y no abrió. Entonces, tomé la decisión para ir a Estados Unidos. Y nuestro plan fue, yo estoy, en este momento yo estoy trabajando en tech. En programación, por una empresa grande. Ya, por una empresa súper grande de divisas de medicina. Entonces, voy a hacer este trabajo para estabilidad y Hernán va a trabajar como fotógrafo, como es trabajando en Indonesia y va a trabajar freelance en Estados Unidos como un fotógrafo. ¿Me entendés? Sí, es que yo venía también de Indonesia, varios meses de COVID no tenía ninguna plata en Indonesia. Tampoco trabajaba, era muy lindo surfear todos los días, pero tampoco podía ahorrar mucha plata. Entonces, llegué a Estados Unidos solamente con como 300 dólares. Ya. Entonces, digo, bueno, si voy a Estados Unidos va a tener que ayudarme porque yo llego seco, o sea, muerto, 300 dólares en Estados Unidos no es nada. Sí, es un buen plan para mí, para tener esta estabilidad de show, con trabajo y Hernán va a hacer algo. Tenemos, ¿cómo se dice? Esperanza. Tenemos esperanza. Entonces, Hernán llegué a Estados Unidos en junio de 2020 y la misma semana que Hernán llegué, yo perdí mi trabajo. Entonces, ya, ese es un momento súper grande para nosotros. Y no sabíamos qué hacer en ese momento, estábamos súper perdidos, o sea, teníamos mucho miedo. Samantha tenía algo de ahorros, pero esos ahorros, ¿cuántos nos podrían durar? Dos meses, tres meses. Ya, lo máximo. Entonces, estamos en Los Ángeles, en un Airbnb y estamos diciendo, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Y estoy buscando por trabajos como loco. Pero es junio de 2020, nadie tiene trabajo, porque es COVID. Y Hernán, obviamente, no puede trabajar, legalmente. Entonces, estamos planeando, oh, puedes trabajar en una cocina y vos puedes hacer en Starbucks. Pero todos los Starbucks fue cerrado. Sí, la gente estaba echando gente, nadie estaba contratando. Ya, no, es una locura. Entonces, yo tenía, bueno, nosotros teníamos la idea para usar los talentos de Hernán en fotografía y vamos a usar mi número de socialidad, ¿ya? Sí. ¿Te citas a mí? Claro, ella podía crear una empresa y yo no, en ese momento. Entonces, vamos, nuestro plan fue hacer una compañía y estoy la persona que maneja y Hernán es el trabajador y Hernán crea todo. Sí, es que yo tenía esta idea de esta empresa hace muchísimo tiempo, pero nunca la había llevado a cabo por el motivo que... Para hacer una empresa de agencia de marketing, porque no tenía la idea para trabajar en Estados Unidos, legalmente, ¿verdad? No, es que nunca tuve la posibilidad de hacerlo, porque siempre estaba esperando encontrar a alguien que me ayude, porque no creía que lo podía hacer solamente, solo yo. Así que, bueno, Sam me ayudó un montón en ese momento. Sí, entonces, Hernán tiene todo el brand book, la marca... Tenía toda la marca hecha, todo, pero nunca la había llevado a cabo. Sí, entonces, teníamos esa idea y, oh, ok, tengo... Hernán dije, oh, ok, tengo toda la marca, listo. Entonces, ok, buenísimo, vamos a hacer esta marca que tienes. Se llama Mate Society. Claro. Listo. Tenemos los colores, los fonts. El logo, todo, me lo había hecho. Todo. Entonces, en este día, empezamos haciendo todo. Todo en el 4 de julio de 2020, me acuerdo como se fue ayer, Samantha, como hacía programación, ella supo hacer la web y en un día agarramos toda la foto que yo tenía de mi porfolio y la pusimos, Sam creó una web y las pusimos todas ahí. Y el mismo día empezamos a mandar mensajes a Instagram, a todas las empresas. O sea, no se nos ocurría, no teníamos ningún contacto, no conocíamos a nadie en Los Ángeles. Y teníamos tres semanas, cuatro semanas máximo de plata. Así que teníamos que encontrar alguna forma de encontrar clientes lo más rápido posible. En ese momento, yo tenía un porfolio en mi foto, la mayoría de mis fotos hacía fotos de moda, pero la mayoría que hacía por trabajo en Indonesia eran fotos de restaurantes. Sacaba fotos, yo trabajaba como un manager en restaurantes y sacaba fotos de los platos y demás. Entonces, lo que hicimos, como ese era mi porfolio, empezamos a enviar mensajes a restaurantes que fue... Estúpido. Salieron algunos trabajos, tuvimos algunos trabajos. No, pero es en medio de COVID. Todos los restaurantes son cerrados. Y pensamos que vamos a buscar por trabajo en este momento. No, todos los restaurantes no tienen dinero. Pero en este momento estamos preguntando por un poquito de dinero porque queremos el porfolio y... Está muy barato. Teníamos que sí o sí tener plata de dinero porque... Necesitamos comer. Entonces, sí, estamos enviando mensajes, 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 mensajes. Y también en este momento no tenemos un auto porque mi auto fue en la Corea del Norte, donde es mis padres. Y yo estamos en Los Ángeles por un poquito... Dos semanas. Dos semanas para ir y conocemos todo. Entonces, estamos trabajando en estas cosas para empezar la empresa de fotografía. Y vamos a la Corea del Norte para... ¿Cómo se dice para conseguir el auto? Para ir a buscar el auto. Porque ella tenía un auto y nosotros no teníamos auto en Los Ángeles. Así que fuimos a la Corea del Norte. Volamos a la Corea del Norte. Para manejar todo el auto a San Diego. Porque queremos vivir en San Diego. Entonces, en la Corea del Norte, gracias a Dios, tenemos un trabajo con una empresa de café. Y hacemos muchas fotos por este café. Y hacemos... O fuimos haciendo el estilo lifestyle. Entonces, es todo en la vida, súper natural. Es como si sacas una foto del mate con la persona, con una ropa. Pero en este momento, no estamos planeando nada. Estamos... Ok, tenemos... Vamos a sacar esta foto de los mates. Vamos al río. Hacemos una foto preparando el mate. Pum, pum, pum. Y a ver lo que sale. Ya, no planeamos la ropa. Los props, nada. Pero está bien. Props son accesorios. Sí, los accesorios. Sí, esto fue nuestro primer trabajo. Y cuando estamos en la ruta a San Diego, tenemos otro más de una empresa de café. Claro, porque el viaje de Dakota del Norte a San Diego son más o menos... ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 35 horas manejando. Serían 3.500 kilómetros por ahí. Entonces, lo que hicimos es hacer un viaje de 15 días y íbamos parando en lugares que nos gustaban, en parques nacionales, algo, todo durmiendo en carpa. Tenía un Ford Focus, o sea, un auto. No había mucho lugar. Había lugar para poner una carpa y una conservadora, nada más. Y todas mis cosas, porque estamos mudando a San Diego. Hernán solo tiene dos palijas. ¿Palijas, ya? Sí, el auto está explotado. Y yo tengo... ¿Cómo se dice blanquets? ¡Fuck! Mantas. Mantas, toda mi ropa. Frazadas. Todas mis zapatos. Toda mi vida en el auto. Y Hernán también. Sí, toda nuestra vida estaba en ese auto. Es una locura, actualmente. El papá de Samantha, de hecho, bueno, ahí fue la primera vez que me conoció. Sí, imagínate. Nos dio una carpa, nos regaló una carpa, una bolsa de dormir. Y una cuchillo, no cuchillo. Un cuchillo y un spray para ahuyentar a osos. Sí. Porque íbamos a un parque nacional que había osos, entonces nos dio eso, y porque íbamos a dormir en carpa. Sí, entonces... Pero en ese camino, perdón, en ese camino hicimos 12 días e íbamos mandando mensaje a empresas que íbamos por ese camino. Ah, mañana vamos a esta ciudad. Vamos a mandar mensaje a todos los negocios que vemos en la sociedad. Y dicen, eh, mañana vamos a estar ahí. No, y estamos planeando, oh, ok, vamos a San Francisco en una semana. Ok, estamos mandando muchos mensajes en San Francisco. Pero... ¿Cuántos trabajos conseguimos en ese viaje? Uno. Uno. No, no, porque estamos buscando o enviando mensajes a restaurantes, entonces todo fue cerrado y no. Aparte era como, hey, en tres días vamos a estar por esa ciudad, ¿quieren fotos? ¿Qué es eso? No. Con medio de COVID nadie tenía plata. No, es una locura. Y no tenemos mucho portfolio. Sí. Ya, no. Aparte todo nuestro portfolio no eran empresas de Estados Unidos, eran empresas de Indonesia. Ya. Entonces, cuando llegamos a San Diego, fuimos viviendo en un apartamento con una... China, o con una mujer de China, hablamos sobre esto en otro video, como nos conocimos. Pero continuamos, ¿verdad? Continuamos, seguimos. Continuamos todos los días enviando mensajes. Hasta que Instagram nos bloqueaba. Bueno, mandamos copy-paste todo mensaje. Pum, 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 pum. Instagram, después de 50, te bloquea. Y ahí esperaron el segundo día. Y en este momento estamos ofreciendo, obviamente, fotos, pero en este momento queremos también hacer manejando de los redes. Porque es mensual, es un contrato, es seguridad. Entonces, en este momento queremos este. También ofreciamos social media management. Sí, sí, porque no teníamos... Nos ofreciamos todo. Nos ofreciamos todo. Sí, sí, en realidad, porque necesitamos dinero. Entonces, hacemos esto por cuatro meses y en estos cuatro meses actualmente trabajamos bien, pero solo estamos pagando para alquilar el departamento, la comida, solo este, y para comprar una manta para las fotos o... Y es que también la cámara que tenía yo no era profesional, no teníamos ningún accesorio de luz, no teníamos nada, no teníamos los lentes, se llamaba una cámara semi-profesional y era todo lo que teníamos. Y en este momento la computadora de Hernán rompió, se rompió también. También se rompió. Entonces, estamos creciendo nuestra vida. Y en estos cuatro meses teníamos un cliente manejando redes mensual de Acai, de Brasil, Acai de Brasil, en Los Ángeles. Entonces, estamos trabajando como loco para esa chica porque es seguridad, todos los meses... El único cliente fijo que teníamos. Ya, y también otro momento bien para nosotros es, tenemos un cliente que es en todo el país, tiene franchises. Franquicias. Franquicias. Tenemos dos de estos clientes. Una se llama Yogurtland y otra se llama Veggie Grill. Conseguimos a todos los clientes. Y este ayuda a nosotros un montón porque para poner en el portfolio... Espera, ¿podemos cerrar el... Sí, vamos para que se rendiera relacionado y voy a pagar. ¿Puedo pausar? Sí, ahí está. Sí, ahí está. ¿Ya? Sí. Ok. Sí, ok. Hernán va a terminar el ARCON destino. ¿Ya? El ARCON. Ok, perdón. Pero si... No voy a estar. Continuamos. Ok, pero sí. Pero después de estos cuatro meses, estamos trabajando como locos todos los días, pero no estamos seguramente con dinero. Y estamos viviendo en un dormitorio sola. No tenemos un estudio. Entonces solo podemos hacer fotos de lifestyle afuera, en la playa, un jardín, un... Claro, no teníamos espacio en casa y tampoco teníamos plata para alquilar en un estudio para ir a sacar fotos, así que toda la foto que podíamos hacer era foto en el restaurante o en el lugar del cliente o afuera en la calle, hacer fotos, no sé, en la pileta, en la playa. Ya, entonces queremos mudar a otra casa. Bueno, trabajamos como locos, nunca comimos afuera, por cuatro o cinco meses nunca comimos afuera, comíamos en casa. Obviamente no es mucho, no es terrible, pero... No, es terrible. Pero estábamos cuidando a full para poder mudarnos a una casa más grande. Sí, y en enero de 2021 mudamos a otra casa que es como un... Es una casa súper grande que está separada por cuatro departamentos, pero es una casa. Entonces tenemos un jardín, nuestra casa fue todo renovado. Sí. Renovado, es todo blanco. Entonces, para nosotros, para hacer fotos, toda la cocina blanca, todo el baño blanco está buenísimo porque podemos hacer color o podemos... Ya, es lo más, por fotos. Entonces mudamos a nuestra casa con, like, el último de nuestro dinero. Era el último. Sí, y este momento cambió nosotros un montón porque finalmente estamos en una casa que es nosotros que no tenemos un roommate. ¿Cómo se dice roommate? Un compañero de habitación, sí. Ya, y por eso es lo más. Estamos trabajando en ese momento como loco porque estamos, ya, necesitamos. Sí, necesitamos pagar el alquiler. El alquiler en ese momento salía dos mil quinientos dólares, que es normal acá en Estados Unidos un alquiler de eso, pero nosotros, o sea, llegamos de repente para pagar el alquiler y ese año dos mil veintiuno, todo el año trabajamos como loco. Sí, trabajamos como loco haciendo esas fotos de lifestyle, fotos, y otros que empezamos haciendo estudio. Entonces vamos a poner algunos ejemplos ahí, que fuimos a Arizona y Texas para hacer un lifestyle, organización de fotos de lifestyle por una cerveza. Para que se den cuenta en qué trabajamos. Vamos a poner acá. Ya, qué es la onda. Y también empezamos con estudio y en este momento estamos haciendo mejor nuestro proceso. Estamos planeando los props. Estamos mejor. Ahora está más mejor que en este momento, pero estamos haciendo mejor. Haciendo contratos con cada cliente. Al fin del año, en realidad, porque todo el año fue un quilombo con los clientes porque no estamos haciendo el contrato y muchas veces tenemos problemas con eso. Sí, no te pagan porque no tenés un contrato. Y para nosotros no tenemos dinero, entonces es terrible si no paga. Pero no, está súper, súper bien. Y estamos trabajando siete días por semana, como loco. Sí, ni un fin de semana. O sea, desde el momento que empezamos hasta junio del año siguiente, o sea, entre mitad de 2020 a mitad de 2021, nunca salimos, tampoco nunca hicimos amigos. Porque en realidad no teníamos tiempo. Estábamos siete días a la semana trabajando. Sí, porque queremos hacer esto. Y en los primeros seis meses todavía estoy buscando por trabajo porque no sabemos que está... Claro, tampoco estábamos haciendo mucha plata al principio. Era como de a poquito, de a poquito. Y entonces dijimos, bueno, vamos a dejar esto como para mí, quizás, seguir. Yo sigo haciendo fotos y ella vuelve a su trabajo. Ya. Porque no nos daba para los dos. Llegábamos justo para pagar el alquiler y la comida. Ya. Entonces, tenemos... Trabajamos por un año en total. Y en este momento estamos en el proceso de Green Card porque casamos en octubre. Y Hernán no puede viajar afuera de los Estados Unidos. Entonces, finalmente, Argentina abrió. Sí, se abrió Argentina por el tema del COVID y a mí me habían dado un... Después de que en el proceso de Green Card te dan una autorización para viajar antes de darte la Green Card. Entonces teníamos eso y dijimos, bueno, vamos a Argentina. Porque yo hacía tres años que no iba a Argentina. Ya, y no sabía o no conocía la familia de Hernán. Y estamos casados. Entonces, es súper importante. Quiero conocer la familia, obviamente. Sí, ya. Entonces, tenemos todos los papeles, los vuelos. Toda la familia está entusiasmada. Vamos a Argentina. Y tres días antes que nuestro vuelo, Argentina... Argentina cerra. Cierra la frontera. Por COVID. En julio de 2021. No sé si... Si recuerdas. Sí. Y justo ese mes, nosotros la casa que vivíamos, como no teníamos mucha plata, la pusimos a alquilar en Airbnb. Entonces, no teníamos lugar donde vivir. Ya. Todo es alquilado por todo el mes. Sí. Sí. Entonces, ok. Estamos planeando dónde vamos por este mes. Y no quiero ir a mi familia porque es un mes en total. Y yo fui súper entusiasmada para ir a Argentina. Entonces, quiero ir a otro viaje súper lindo. Para salir, era la primera vez que podíamos ir a algún lado que podíamos planear algo juntos. Entonces, agarramos un vuelo. De a dos días, agarramos un vuelo a Miami y vinimos acá. Porque ahora vivimos en Florida. Explicamos esto en otro video. Pero vivimos a Miami y empezamos a viajar, a crear contenido también viajando. Y estamos... Con clientes. Trajimos clientes también para hacer fotos de clientes. Sí, pero no mucho. No mucho. Solo uno o dos, creo. Estamos en vacaciones porque pensamos que íbamos a Argentina. Entonces, estamos en vacaciones y estamos viajando todo el estado de Florida en un círculo. Entonces, cuando fuimos en un lugar, Hernán fue mirando un partido de fútbol, la Copa América. Y yo filmé y ese fue nuestro primero video viral en TikTok. Entonces, estamos haciendo TikToks todo el mes que estamos en vacaciones porque es súper divertido, obviamente, para tener atención. De verdad. Entonces, sí, estamos posteando TikToks. Y volvemos a San Diego en Augusto. Y también estamos haciendo TikToks para nosotros, pero continuamos haciendo fotografía por nuestros clientes. Y solo estamos haciendo fotografía y animaciones por nuestros clientes en estos estilos de Lifesiley Studio. Porque todavía nuestros clientes no nos pedían para hacer videos de TikTok. Sí, porque para nosotros no pensamos en realidad. Trabajar mejor. Y al fin del año fuimos a Argentina por la primera vez. Pero primero, mudarnos todas nuestras cosas a Florida. Porque... Sí, después de ese mes que pasamos en Florida, nos encantó. Y dijimos, tenemos que mudarnos acá. Nos gusta, nos gusta, es todo verde, llueve, se pueden crecer plantas. A ella le gusta hacer jardín y demás. Y en California, es un desierto. Aparte, el agua es fría. Y también, sí. Pero... Por impuestos son muy altos. Entonces, convenía a Florida para todos lados. Y también... Si queremos... Si queremos ir... Y a Argentina. No, 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 no. Ese también. No. Pero en San Diego, hay mucho trabajo en Los Ángeles. Y es dos horas y medio a la ciudad. De San Diego a la ciudad. Y estamos... Ir a la ciudad una vez, dos veces, tres veces por mes. Normalmente, una vez por semana. Entonces, es mucho. Y queremos ir más cerca de Miami. Porque donde vivimos ahora, a Miami, es una hora y media. Sí. Aparte, hay vuelos a Argentina directos de Miami. Entonces, es mucho más rápido, es mucho más fácil, mucho más económico. Pero ya a esta altura, estábamos siendo... La mayoría de los clientes, eran clientes de fotografía de producto. O sea, todo lo que ves en el supermercado, serían nuestros clientes. Cervezas, galletitas, ese tipo de clientes. Helado. Claro. Entonces, ellos nos mandaban los productos a nuestra casa. Y nosotros les sacamos las fotos ahí directamente. Entonces, no necesitábamos estar cerca de Los Ángeles más. Porque no trabajamos más con restaurantes. Ya eso estaba cancelado completamente. Trabajamos solamente con productos. Sí. No hablamos sobre esto. Porque en 2021, tenemos este momento que restaurantes no están funcionando para nosotros. Y pensamos que, oh, todo el mundo necesita comprar cosas para comer. Entonces, vamos a mandar mensajes a las empresas de snacks. De comida como... Sí, todo lo que dije recién. Todas las cosas que compras en el supermercado. Como helado, sourine. Sí. Muchas bebidas. Muchas latas de kombucha, de cerveza. Vodka, tequila. Aparte, en ese momento en COVID, late COVID, al final de COVID, había muchas empresas que tenían que... Como no podían vender, había muchos supermercados, que la gente no iba a muchos supermercados. Estaban todos comprando online. Entonces, necesitaban fotos para la página web, para la nueva página web, para Instagram, mucho de eso. Así que hacíamos fotos de ese tipo. Ya. Por todo esto. Ya. Entonces, nuestra especialidad ahora y al final de 2021 es Consumer Package Goods. Los productos que están en el supermercado, todo es nuestra especialidad. Especialidad. Y, sí. De hecho, vamos a poner acá de ejemplos, se van a dar cuenta de lo que están hablando. Sí. Y, obviamente, si queréis ver, podéis ir al sitio web, pero vamos a... Vamos a poner en descripción el sitio web. Ya. Pero, sí. Después de Argentina, en este momento, nuestra cuenta de TikTok tiene casi medio millón de seguidores. Entonces, boom. Estamos pensando, oh, podemos hacer TikToks por nuestros clientes. Obviamente. ¿Por qué no pensamos antes? Ya, y es súper divertido porque estamos haciendo videos por helado, cerveza, mucho helado actualmente. Y sausages, chorizos, estas cosas. Entonces, sí, el año pasado hacemos más, el medio, TikToks y fotos para clientes. Y también nuestro proceso está más, súper más complicado. Hacemos todos los modelos profesionales, los accesorios, hacemos un plan para toda la sesión de fotos y poner todos los accesorios y el cliente puede aprobar. 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 Es más... Sí, mucho más, nos volvimos mucho más profesional y antes, como hacíamos solo fotografía, ahora, como la fotografía bajó un poco. Por Instagram, especialmente. Por Instagram, porque ahora si no pones videos es como que no hay mucho engagement. Entonces, nuestros clientes nos empezaron a pedir TikToks, veían que teníamos seguidores, entonces confiaban en nosotros. Y ahora nuestro trabajo se volvió hoy en día, mitad y mitad, haciendo TikToks y haciendo fotos. Casi más TikTok ahora que fotos. Sí, alguna vez, personas, no entienden, los TikToks que hacemos, no posteamos en nuestro canal, solo hacemos y el... Para nuestro cliente, se lo damos y ellos en la... La marca posteo. Claro. No, ya, pero a veces ponemos nuestra cara porque, obviamente, nos gustamos hacer TikToks, entonces, es por la marca, pero estamos modelos por el video. Entonces, sí, este es donde estamos ahora. Y por los, ¿qué hacemos el día a día? Yo estoy haciendo más los emails, los invoices, ¿cómo se dice? Las facturas. Las facturas. Facturas. Sí. Como me dicen. Sí. Las facturas, haciendo todo este plan con todos los accesorios y dirección creativa. Y Hernán, ayúdame con eso. Y, ya, puedes decir también. Sí, yo lo que hago más es comunicar a veces con los editores de fotos, sacar la foto, obviamente, editar la foto, dárselo a la gente. Tenemos gente en Argentina que nos ayuda con la postproducción y demás. Y también hablar con los clientes. Hay muchos clientes, son en español, nuestros. Entonces, yo me encargo los emails en español, Samantha se encarga de los emails en inglés. Y también, fuck, no, I forgot what I was going to say. No, hacemos, por los TikToks, Hernán filmé más porque estoy, estamos usando mis manos mucho. Pero también yo filmé a Hernán y hacemos todo esto juntos y las ideas juntos y editando juntos. Como, separado. A mitad, mitad. Sí, después, reuniones con clientes, las tenemos juntos. O sea, estamos los dos todo el tiempo trabajando. Yo busco clientes nuevos. Después, una vez que la encuentro, Samantha les envía un email. Así que nos dividimos los trabajos mitad y mitad. Ya. Trabajamos juntos todos los días en la mesa de la cocina. Esa sería nuestra oficina. De hecho, hicimos un video tour de nuestra casa. Ahí van a ver todo, pero trabajamos y vivimos en nuestra casa. Sí, ahora tenemos un estudio, un dormitorio por todos los accesorios que tenemos en nuestra house tour. Es en nuestro canal también. Pero sí, esta es la historia. Podemos hablar sobre este por horas. En realidad, porque es, por eso es porque estamos viviendo. En realidad, no es por TikTok y las cosas de influencer. Este todo es súper nuevo para nosotros, pero Mate Society es nuestro bebé. Como empezamos, nuestra empresa. Ya, entonces, si querés otras preguntas o no explicamos súper bien o ya. Comenta abajo o enviamos un mensaje directo por Instagram o especialmente al Instagram de Mate Society. Porque vamos a ver si envías un mensaje en el Instagram. Ahí. Entonces, si querés ver nuestro trabajo, vamos a poner los links abajo. Pero es matesociety.com. En Instagram es workbymate. O es en nuestro bio en Instagram de Hernani Show. Y ya, el link es abajo. Entonces, gracias por mirar. Perdón, porque es súper largo. Se dice largo. Creo que es el YouTube más largo que posteamos. De verdad. Pero nos gustamos este lo más. Es lo más. Sí, hablar así, como si fuese un podcast. Un video podcast. Díganos, decinos, ¿qué te parece? Ya. Y no olvides de comentar, de gustar, de like y suscribirte. Muchas gracias por ver. Muchas gracias. Un beso y un abrazo grande. Que tengan un buen día. Tengan un buen día y linda noche. Chao. 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 Chao.